Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuarios GCM. Como veis, hoy no estamos en casa, sino que estamos en el local de Acuarios 4K y yo hoy soy el becario, me guste o no me guste. En el vídeo que me invitó Paco a salir, en el que hablaba de la bioquímica y el acuario, pues quedó pendiente un poco de explicar o daros la turra de los parámetros de los acuarios. Entonces, pues este vídeo, aunque lo más ameno posible, pero va a ir un poquito de turra y de parámetros de acuario. La idea que tengo con este acuario es sencillamente cogerlo de la posición inicial que estaba con unos parámetros determinados A y llevar unos parámetros determinados B. Para ello lo vamos a hacer de manera progresiva. ¿Por qué? Porque en el acuario, no solo la urna de cristal, tenemos peces, tenemos plantas y tenemos lo más importante de todo que no se ve, multitud de bacterias. ¿Cuál es la idea de llevarlo progresivamente? Pues para que os hagáis una idea, como cuando compramos un pez y lo aclimatamos. Cogemos el pez, lo ponemos en la bolsa, cambiamos el agua y lo vamos aclimatando, o por lo menos así debería ser. Pues esto es lo mismo que iba a hacer con el acuario, pero en mucho más tiempo, en unas tres o cuatro semanas. ¿Para qué? La idea es bajar los parámetros progresivamente para que, por un lado, los peces no se enteren, no se enteren lo mínimo posible, a la misma vez las plantas se vayan enterando y se vayan despertando de ese letargo metabólico que tienen, y a su vez las bacterias que componen el acuario, el porcentaje de bacterias encargadas del nitrato, amonio, aeróbicas, anaeróbicas, se vayan reorganizando entre sí para que sufra lo menos posible y el sistema no sufra, y sobre todo, para que todo esto llegue a buen puerto. Bien, de los parámetros que nos encontramos, que los dejaré descritos arriba, pues la idea es bajar progresivamente nitratos y fosfatos, que ya en estas casi tres semanas que llevamos en el acuario lo hemos conseguido, los hemos bajado los nitratos de 6 a 2, los fosfatos de 0,7 a 0,2. También luego empezaremos a abonar más adelante, pero de momento aún no, porque aún las plantas no han terminado de despertar metabólicamente. Potasio, potasio nos encontrábamos que estaba por las nubes y sigue estando alto, pero progresivamente, aunque nos lleve dos meses, lo iremos bajando. Y de las cosas que también hemos conseguido casi bajar es la dureza total del agua, o el GH, que estaba en 440 TDS y ya lo teníamos en 200 TDS. La idea final es dejarlo en 180 así, que equivaldría, para que se nos subiera en casa, unos 9 grados de GH y un 3,5-4 de KH. De mismo modo, los carbonatos los hemos ido bajando de 9 a 4, de manera que ya ha pasado un pH que lo podíamos determinar que estaba en 7,3 a prácticamente 7. Y como veis, la parte del CO2, la idea es ir bajándolo progresivamente, cuando tengamos los carbonatos ya a 3,5-4, como he dicho anteriormente, empezar a inyectar ya mucho más CO2. Realmente ahora estamos inyectando de manera residual. ¿Para qué? Para que las plantas empiecen a notarlo, pero en el momento que los parámetros estén como deseamos, disparen totalmente su crecimiento. Más cosillas que estamos cambiando. Cambiamos la circulación, como explicamos en el vídeo de Acuario 4K. Ya hemos añadido un skimmer para quitar toda la grasilla o resto de biofines de superficie. Y sobre todo, de cosillas que me he encontrado. Mira, Coco, saluda. Cosillas que me he encontrado en el acuario. Ya va despertando, de algas realmente no tenemos, pero lo que sí he encontrado, que para mí es un reto nuevo, es el tema que tenemos una invasión de algas cladóforas en este acuario. Para mí es una cosa que yo en mis acuarios nunca lo he tenido, pero bueno, también estamos aquí para aprender y buscar soluciones para transformarse a vosotros para que os puedan ayudar el día de mañana. Y bueno, como veis el tema de las plantas, de momento estoy un poco limitado porque me enteré hace poco del tema del Patreon, que sois vosotros los que elegís las plantas, entonces ahí me tenéis que ayudar ya, de verdad lo pido, porque estamos un poquito parados por ese tema. A mí me hubiera gustado ya meter plantas nuevas, y sobre todo, traerlas de mi acuario, porque, como he traído esta alternatera y esta colimbosa, porque tiene los parámetros que yo tengo en mi acuario en casa, entonces la idea es ver o comprobar de alguna forma, como bioindicador, si estamos llegando a esos parámetros o no. Pero bueno, para el tema del Patreon y de las plantas, tenemos aquí a Paco. ¡Buenas tardes, gente! Ya estamos aquí un día más, en el local de Wario 4K. No sé si se llama a escuchar, le voy a coger el micro, porque ahí me gusta escucharme. Bueno, el tema del Patreon es muy simple. Este acuario, ¿vale?, el que nos está ayudando, Ogelio, a ponerlo esto en orden, no sé cómo te llaman en tu canal. Lo vamos a llamar Gelio, y punto. Como el Evangelio. Para los amigos. Pues eso. Y Coco, que aquí me ha dejado sordo. Bueno, lo que vamos a hacer en este acuario, ¿vale?, ya sabéis que en nuestro canal, el que no sepa que vaya y se suscriba ya, estamos haciendo a través de la plataforma de Patreon una serie de personajes que nos están apoyando con una, no sé cómo se llama, una recompensa, que decidan la composición de plantas, de decoración y demás de este acuario, y más adelante quizás los peces y demás que vamos a meter. Pero bueno, el objetivo es que todos participamos de esto y todos aprendamos de esto. Por lo tanto, Ogelio va a ser nuestro tutor en la plataforma de Telegram, y a raíz de eso vamos a ir todos aprendiendo un poquito, que yo creo que va a ser algo bastante bonito. Vosotros lo vais a ver todo en su canal. Pero bueno, para nuestros participantes de nuestro canal, pues ya lo iréis viendo ahí en Patreon. Y dicho esto, yo me voy y lo dejo aquí, que ya bastante tiene con lo suyo. Gracias, Paco. Bueno, ya resumiendo un poquito lo que os he dicho, la idea es eso, ir bajando los parámetros poco a poco, sobre todo, como dijimos al principio en el vídeo de Acuarios 4K, voy a implantar los parámetros de mi acuario, ¿para qué? Para ver realmente si son válidos o no, y sobre todo para que luego, si esos parámetros son válidos, pasarlos a vosotros para que los uséis sobre todo como referencia. Al final, cada uno en su casa es válido y es digno usar lo que cada uno quiera. Al final, cada uno en su casa hace lo que quiere, pero bueno, yo mi intención es ayudarlos y darles por lo menos unos parámetros de partida para que este proceso sea menos difícil y sobre todo porque la intención es llegar a tener acuarios plantados bonitos y es la forma que yo tengo de ayudarlos a vosotros. Así que dicho esto, espero que os guste el vídeo, lo de siempre, suscribiros quien no lo esté, darle mucho a me gusta, compartir, pero sobre todo lo importante es aprender en este canal. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¡Hasta luego! Plantas nuevas cuando las elijáis, así que eso lo va a explicar Paco. Aquí lo tenemos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Por dónde íbamos? Es que he perdido. Yo también. ¿Qué iba a explicar? Empiezo otra vez por lo de las plantas y ya está. ¡Claro!